El video es únicamente con el fin de compartir con ustedes un poquito de mi vida. Los comentarios y las acciones realizadas no deberían ser tomados en serio. Bienvenidos a la COFEST 2022. ¿Qué onda, preves? ¿Cómo están? Pues ya llegamos al lugar por fin. La neta andamos perdidos bajando y subiendo cerros. Y no encontrábamos el pinche lugar pero ya llegamos. Y la neta está algo bien falcherito, bien lindo. Y pues nada, ahorita les voy a mostrar un poquito de cómo está el lugarcillo. De lo que tiene, de todo. ¿Y qué dicen de mi outfit, buchón? VivoTaxo, lentes, gorría, del toro. Algo bien. Tiene alberca pero pues nadie se va a meter porque hace frío y vamos a traer los pistones parados. Así que no tiene caso para mí. Por acá va a estar la barra. Va a haber unas cuantas botellitas y todavía van a llegar más. Pero hasta ahorita solamente hay esto. Y pues aquí me dieron un regalo, qué lindo. Aquí hay un comedor. Pues aquí está el refri. Acá está donde se va a hacer todo el movimiento de la comida. Y acá pues está el refri. Una bolsa de hielo. Y el poderosísimo pastel con una frase que me identifica y que me gustó y que quedó muy chingón. Watchenlo. Watchen ustedes la vista perrona que tiene esto, eh. Miren nomás. Y por acá está la piñata. Dale, dale, dale. Al rato la ama partida en toda su pinche madre. Acá una mesita, un comedorcito. Acá está un fogatón. Para el rato que se arme la peduca y viene a gusto, pues ya prender la fogatita. Y por acá pues tenemos un futbolito. Una maca para el pinche borracho que está. Y ahora sí vamos a entrar a la cabaña. Adentro. Y aquí me pusieron una poltrona, dijeron para el cumpleañero. Y por acá pues está la recámara. Uno de los cuartos. También el techo de ladrillo. Y tiene que dos camas. Aquí está una. Acá está otra. Mi sombreruco. Mi aro de luz. Y pues todos los tiliches de toda la palomía. Pues la televisión. Que dice que para ver las caricaturas. De acá de ese lado tenemos colgado mi outfit de más al rato. Una chamarrita que encargué en chain. Y esta camiseta nueva, bonita. Watchen que chingón está porque todo es de madera. Todo es muy rústico, todo es muy chingón. Las puertas de madera. Aquí está el baño. Este es el baño. Aquí ando yo. Édale, édale palomía. Pues nada, plebe. Ya nos andamos alistando. Para pachanga, para la fiesta. Para el borlo. Para todo el desmadre que se va a hacer al rato. Y pues quédense hasta el final del video. Para que miren todo y watchen todo y mitoteen todo. Que no les gusta. Saluditos. Bueno, plebe. Pues ya quedó listo aquí. La decoración. Watchen nomás. Hay tostilocos. Mi nombre en vaquita. Chicharrones, chimichangas, chimichurris. Lo que ustedes quieran. Cacahuates. Rielitos. La valentina. Y más botana. La piñata. La fiesta jalando. Jalando algo llene. Andamos entonadillos. Hay como 12 personas. Y esas 12 personas. Pues son las más importantes para mí. Son amistades leales. Son amigos que neta quieren mi vida para siempre. Y que se respetan, oiga. Se respetan. Y las tengo aquí. Conmigo celebrando. No los grabo. Porque algunos me quieren que los graben. Y no grabo a la familia. Porque no quieren que los graben. Pero neta que los estoy disfrutando mucho. Y agradezco mucho a Dios. Por estos 23 años que estoy cumpliendo. Y nada. No me queda más que agradecerle a Dios. Al universo. Por todo, todo, todo lo que me ha dado. Y pues nada. Ya estamos un año más viejos. Y por eso saludcita a la buena. Plebe, pues ya está jalando la fiesta allá afuera. Está algo bien. No les grabo. O me aman echando de madre. Porque muchos no quieren que los graben. Yo no sé por qué. Yo no sé por qué. Si tienen pareja que les vaya a pegar. Y andan aquí sin permiso. Qué pedo. Pero neta que agradezco mucho al universo. Que ellos estén aquí. Que estén compartiendo conmigo. Un año más de vida. Ya 23 añitos. Suenan fáciles. Pero no han sido fáciles. Hemos sufrido bastante. Y no ando pedo todavía. No ando pedo. Apenas mi primer trago. Y nada. Estoy muy contento. Ando disfrutando a gusto. Y pues saludcita a la buena. Empieza, empieza. Me preguntaron que si aún te extraño. Sin titular les contesté que sí. Les dije que tu amor me hizo tanto daño. Que no me acostumbro a vivir sin ti. Y me aconsejan que vaya a buscar. Ay, mi amor, te quiero. Felicidades. No sé por qué no es un tipo que... Ay, pero... Eso. Feliz 23 añitos, hijo. Gracias. Ay, te amo a todos. Espérate, espérate. Ahí está, dale. Dale. 1, 2, 3. Dale, dale. No pierdas el tiro. Porque si lo pierdes, pierdes. ¡Pieres! Fíjense cómo se tiraron cuando creyeron en sus vestidas. ¡No! ¡No! Fíjense cómo se tiraron cuando creyeron en sus vestidas. Fíjense cómo se tiró cuando creyeron en sus vestidas. Fíjense cómo se tiraron cuando creyeron en sus vestidas. ¡Qué mentira, residence, hijo! Felicidades, güey. ¡No! Aprendimos el putafuego, pero no sabemos ni cómo lo aprendimos. Está ardiente, algo caliente, cachondo aquí adentro. La neta, algo bien. Y pues nada, a ver qué sucede mañana. Andamos despiertos y son las 5 de la mañana. Y aquí todo el mundo está dormido, pero la fogata sigue prendida. Aquí está dormida una morra, ahí está dormida otra morra, otro vato. Y para allá al fondo hay gente dormida también. ¿Quién sabe qué pedo? ¿Quiénes son? Pero aquí siguen estas gentes. Véale. Plebes, pues ¿qué creen que se nos amaneció? Son las 6 y media en la mañana y nosotros andamos aquí pues tirando rostro todavía. Un rostro medio pedón, un rostro medio devastado, pero vivo, es que es lo que importa. Es más, ya cantó el gallito. Eso quiere decir que ya va a amanecer. Por allá va a salir el sol. Sí, ¿no? ¿Por allá sale el sol o por dónde? No se despier four o por dónde se hace. No se después. Sí, se despierta.